¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos amigos! Otro día, otro Unius para cerrar el día. Yo soy Valeria Gómez y tremendas noticias que tenemos hoy. Un intento de femicidio en Puerto Santa Ana nos recuerda la horripilante realidad de ser mujer en este país. Por otro lado, un sujeto de pocas luces que trabajaba en el Mies estafó a un vendedor no vidente y lo peor es que se grabó haciéndolo. Y hay más actualización en el caso Serra. Pero para no ir directo a la absoluta demencia del país que tenemos, comenzamos con este video de alguien haciendo twerking. Bueno ya, con esa entrada podemos ir a las noticias para hablar de ser mujer. Es bastante importante que en los últimos 200 años hayamos ganado el derecho a ser tratadas como humanos. Ya podemos estudiar y tener una cuenta de ahorro sin tener que pedirle permiso a nuestros esposos. ganamos derecho al voto, a trabajar y hasta podemos hablar en público. Aunque a pesar de eso, el derecho a vivir a veces parece que no existe. Hoy en la mañana un horroroso hecho nos despertó. Una trabajadora de la zona de Puerto Santa Ana en Guayaquil fue salvajemente atacada por un hombre quien la golpeó con un mazo. El sujeto habría sido su pareja y la atacó porque la mujer quería terminar la relación. Y desde luego habrá más de un carente de neuronas que se pregunte qué hizo la mujer para merecer eso. Y la respuesta es nada que se merezca una agresión física, hombre de caber. Pero en todo caso esto ya no es una lección más bien ni tampoco una moraleja. Es solo un recordatorio de que ni en nuestros trabajos ni estando en una de las zonas más seguras de Guayaquil podemos estar en paz. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otras miserias, en esta ocasión de un estafador. Y para hablar de este tema llamamos a Tinitinitin, Dana Bustamante. ¡Hola, Tuti! ¡Hola, hola! Hoy quisiera decirles que la miseria es algo único en las altas esferas políticas. Pero ya estamos tomados. Es la historia de un ahora ex trabajador del Ministerio de Inclusión, quien se grabó, escuchen bien, estafando a un vendedor no vidente, dándole un billete falso de 20 dólares y burlándose del hecho. Ayer nos pasaron un billete y lo vamos a cambiar aquí con uno. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están los caramelitos? A 25, 60, 20 de la meta. ¿Tienes por uno de 20? Ah, sí, 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 aquí hay. Ya, déjame unas mentas ahí. ¿Cuántas deseas? Dos, dos mentas. Aquí está el billete, de 20. Y ayúdenme viendo este de 15. Este es de 5. Ya, y este. 10. Ya, y este sería aquí, 16, 15. 15, 50, justito. Ya, las mentitas ya me dio. Muchas gracias, amigo. Gracias, también. Muchas gracias. Ya me perdí. Marisol, le cambié el billete, le cambié el billete. Uy, ¿qué se dará? Cuéntalo. Dios cuenta, me está raro. Dios cuenta, señor Pérez. Solo tengo que decir una cosa. Qué grandísima palabra que inicia con P. Y eso no es nada. Después, el amigo se quejó de que en redes sociales lo quería afunar. Ay, que es lo mínimo que se merece, ¿no? Pues sí, lo bueno es que el MIES lo separó del cargo y ahora está desempleado. Pero todo este hecho te hace pensar un poco sobre la inminente e incontrolable deshumanización que tenemos. Bueno, muy aparte de lo que uno piense y de si creen que esto solo fue una broma inofensiva, hay que pensar que en líneas generales hay cierto cretinismo generalizado en la sociedad, sobre todo en Internet. Así es, Vale. Hay mucha gente haciendo cosas horribles en Internet, haciendo chistes innecesarios sobre los acontecimientos coyunturales. Es broma. Más se vale. Gracias, Dara, por el reporte. Arrivederci. Y de hablar de personas con pequeñez mental, hablamos de personas pequeñas que generan grandes noticias. Así es, hablamos de José Serrano Salgado. Es que el exministro del Interior, después de que se cayera su candidatura presidencial, ha estado hablando alto y espeso. Pero para hablar de este tema, pasamos a la Calao Arianna Suárez. Hola, Vale. Pues sí, tremendo lo que se ha lanzado Pepe César hoy. Estuvo primero en el programa de Jairala, donde dijo que el gobierno ya había dado una orden para meterlo preso, ni bien ponga pie en el aeropuerto de Tababela. Buen conocimiento. ¿Usted ya tenía una orden de detención? Este es el documento. Tenían todo un show listo. ¿Cuál era la idea? No solamente el atentado, sino además la idea era justamente bloquear a todo nivel. Esta es la orden de Novoa. Dentro de la investigación previa tal, con el presunto delito de tráfico de influencias, procedan a localizar y privar la libertad al señor José Ricardo Serrano Salgado, con cégula tanto. Tremendo. Pero, a ver, ¿cómo el gobierno se atrevería a hacer algo así, Arianna? Obviamente, claro, después de todo, el gobierno no es conocido por tratar de arruinar a sus rivales políticos, hasta el punto de dejarlos en lugares imposibles. En todo caso, no es lo único que dijo el Pepe. También se lanzó un buen organigrama en el que revela todos los vínculos del narcotráfico y cómo miembros de la propia Policía Nacional estarían dentro de esa estructura. Pero este cuadro que le voy a presentar acá es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, usted puede ver que este cuadro es un cuadro de vínculos, ¿no? Y en este cuadro de vínculos aparecen algunos personajes, ¿no es cierto? Romo, que nombra al subsecretario, y no voy a decir, ¿por qué está Romo? Porque es Romo la que nombra al subsecretario de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Romo nombró al subsecretario de control de sustancias ilícitas, como cocaína y todo eso. ¿Qué es este señor? ¿Qué es este señor que está aquí? Este señor Mera, Edmundo Mera. Resulta ser que en esas 22 toneladas que se incineraron, está este coronel Mera como subsecretario justamente en el gobierno de Novoa, ¿no? Imagínense cuántos años se han mantenido, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cinco años este señor, este individuo ha estado como subsecretario de control de sustancias ilícitas. Compañero del viceministro, compañero de promoción del viceministro de Romo, un general Patricio Pazmiño, ¿no? Y obviamente jefes también de Carrillo, por supuesto, ¿no? Resulta ser que Edmundo Mera es suegro de Miguel Córdoba, el mayor Miguel Córdoba. Mayor Miguel Córdoba, que es el primer oficial en la lista que yo denuncié como corrupto vinculado al narcotráfico y al crimen organizado, y que mandé el listado a la ministra Palencia para que le den de baja, para que le investiguen, porque él había estado asignado en la ciudad de Guayaquil para, en las instancias de inteligencia antinarcóticos, para justamente tener información de qué es lo que está pasando con las estructuras criminales de los lobos, la mafia albanesa, la banda, el GDO del alias Samir, que también está vinculada, por supuesto, a los lobos. La verdad es que es sorprendente y descorazonador. Y sí, lo peor de todo es que tú y yo sabemos que incluso cuando todo esto se llegue a comprobar, esto va a llegar a un mismo lugar. ¿Dónde? A la nada, pues lamentablemente creo que tienes razón, Colo. Bueno, gracias querida Arillano Suárez. Gracias a ti, Vale. Y bueno, uno pensaría que debería dejar de sufrir después de todo en este país, lo que menos hay es paz. Entonces sería mejor acostumbrarse a la imperante incertidumbre de saber que viviremos mañana. Pero aquí somos algo tercos, por ende tomen este mensaje como una palmada en la espalda, en la que nos decimos, ¡Vamos! Tenemos que trabajar, porque esos asambleístas que no van a las sesiones y que andan paseando con el presidente en territorio, no van a pagarse el sueldo solos. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, sus rayones comenzarán a fallar. ¡Ojo ahí! Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!